Hola Géminis, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com Finanzas, dinero, negocios, esta semana para ti Géminis Necesitas serenarte Ante situaciones detectadas de posible traición No puedes reaccionar de manera emocional, hepática Aunque la situación lo exija ¿Por qué? Porque esto alertará a tus enemigos Y podrían, producto de tu actitud, esconder cosas Tienes entonces que ser muy frío, muy calculador Evaluándolo todo, no reacciones por más que quieras explotar de indignación Hay que analizarlo todo Si deseas una lectura de tarot privada Entra a nuestro sitio web Arcanos.com Y en la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Trabajo dependiente, profesión esta semana para ti Géminis Tienes que ser muy cuidadoso con las decisiones que tomes Hay un futuro brillante para ti en el trabajo Pero, de pronto por dar un paso en falso Puedes cometer un error Y ese futuro brillante no llegaría ¿Qué hay que hacer? Muy simple Actuar siempre bajo el imperio de la ley Del orden, las reglas Todo aquello que sabes que es correcto Todo aquello que sabes que tiene que hacerse de una manera determinada Siguiendo pautas, pasos Siguiendo, quién sabe, manuales En fin Cualquier actividad Que no esté absolutamente en línea Con esos principios Te traerá problemas Así demore Haz lo correcto Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Horóscopo para solteros en Arcanos.com Todos los días Amor, esta semana para la mujer del signo Zodiacal Géminis No llegas a entender por qué tu pareja no ve las cosas como tú Eso, que debería ser bastante obvio porque bueno, son personas distintas Cada uno tiene su visión del mundo Es algo que le causa daño a tu relación Porque por una cuestión de mero prejuicio Por una cuestión de un análisis equivocado Estás socavando las bases mismas de tu relación Y tu pareja quiere estar contigo Quiere que todo esté bien Que estén contentos Que estén tranquilos Entonces sigue dejándote llevar por eso Es un error que intentes imponer ciertas cosas Solo porque crees que deben ser así O porque no sé, alguien te dijo que la felicidad tiene cierto rostro No Cada uno va construyendo su propio camino Se hace camino al andar Entonces déjate llevar por eso Y que nadie te diga cómo debes vivir tu vida Tan simple como es Una vez más lo digo Amor, esta semana para el hombre del signo Zodiacal Géminis La fuerza de tu relación amorosa Reside en todo aquello que han vivido juntos Todo lo que han compartido Las cosas que incluso han sufrido Lo que han padecido Es algo que les ha hecho fuertes Esto, que suena muy bien Podría en algún momento flaquear Podría mostrarse débil Ante la presencia de otra persona Que quizá te interese No te dejes llevar por cuestiones Que son solo del momento Que no tienen futuro Que no tienen proyección Que no tienen historia Lo que tienes ya vale muchísimo No lo pierdas por algo que es flor de un día Y nada más Muchísimas gracias